Le invitamos a conocer una opción de inversión segura y rentable, en un rubro en el cual se ha fortalecido cada día más, llegando hoy a estar en el mejor momento de su historia, con una demanda mundial de carne insatisfecha y por consecuencia de valores en el ganado uruguayo nunca antes alcanzados. ¿Qué es un feedlot? Es un sistema intensivo de producción de carne donde los animales se encuentran en corrales, suministrando diariamente el alimento necesario para su engorde. Beneficios El total del alimento a consumir es almacenado en el predio y suministrado diariamente por nosotros, bajo un estricto control nutricional. Se logra producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible. Los factores climáticos adversos resultan favorables para el negocio, debido al déficit de forraje natural que esto provoca. Posibilidades de asegurar y mejorar el precio mediante contratos de ventas a futuro. La excelente ubicación del establecimiento permite maximizar el precio de venta debido a la cercanía del destino como frigoríficos y puerto. Somos la alternativa indispensable para el productor en momentos de déficit forrajero. Servicios Recibimos ganados en cualquier época del año, con destino exportación y engorde. Atención personalizada con gente idónea en el rubro. Compra de ganado durante todo el año en forma directa. Control sanitario permanente. Recría de novillos y o vaquillonas. Futuros vientres. Brindamos la posibilidad al productor de realizar destete precoz. Nuestros clientes revalorizan sus haciendas transformando kilos flacos a gordos, mediante la diferencia de precio lograda con ganado de feedlot. ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero llamado beneficiario. ¿Quién es el prestigio? Es una sociedad anónima con actividad agrícola ganadera que será la encargada de desarrollar el negocio. Garantías. El prestigio S.A. cederá al fideicomiso de garantía todos los créditos futuros obtenidos por ventas de ganado, ración o cobro de hotelería de ganado de terceros al fideicomiso. El prestigio cuenta con un seguro que cubre eventuales daños a los alimentos almacenados, como así también un seguro de vida de los animales. Este seguro tiene los derechos cedidos al fideicomiso, logrando así la tranquilidad absoluta del inversor. Rentabilidad. La rentabilidad garantizada es de 8% en dólares, anual fija y asegurada, recapitalizable automáticamente en conformidad con el inversor, teniendo como opción retirar los intereses cada 120 días, notificando 30 días antes del vencimiento. Plazo. El plazo del contrato de inversión es de un año. Para retirar la inversión inicial deberá notificarse con 6 meses de anticipación. Intereses. Los intereses generados por el inversor se podrán retirar o recapitalizar. Opción 1. Se podrán retirar cada 120 días previa coordinación mediante. Opción 2. Se podrán recapitalizar automáticamente sus intereses, sumándose al capital inicial invertido de forma anual. El prestigio agradece su atención. Fitlot El Prestigio. Ruta 86, kilómetro 39. Sauce, Canelones. Teléfono de contacto 099-174-154. El prestigio agradece su atención. 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 Gracias por ver el video.